Vela chau, vela chau, vela chau, 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 ese pelín en la sri lombraña, su tóquo un raro y un reto. Vela chau, vela chau, vela chau, vela chau, 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 Queda de amor, mira lo que venció Queda de mí, queda de amor, mira lo que venció Queda de mí, queda de amor, mira lo que venció Queda de mí, queda de amor, mira lo que venció Queda de mí, queda de amor, mira lo que venció Queda de mí, queda de amor, mira lo que venció ¡Suscríbete al canal!